Hola chicas, bueno, ustedes habrán visto dentro de mi página este hermoso modelo que se llama manga murciélago. Yo les voy a poner en otros videos, pero también voy a aprovechar para hacerlo en camiseta. Es genial, miren que, o sea, es a la cintura, pero si alzo mis manos, no se ve mi barriguita. Muchas veces decimos, ay no, la barriguita, me queremos esconder. Y estas camisetas son geniales, porque al hacer las mangas anchas, hacen que nuestra silueta, justamente en la cintura, se vea más pequeña. ¿Listo? Y si jugamos básquet, no se nos ve la cintura. Entonces ya les voy a dar las medidas. Otra más es que las mangas anchas permite que si nosotros sufrimos de brazos gordos, o tenemos esta parte aquí gorditos, o tenemos gorditos en espalda, nos disimula muy bien. Muchas veces nosotros decimos, ay es que con falda no queda bien las camisetas, o a veces decimos, ay no, yo camiseta no, siempre blusa, porque yo no tengo como un modelo ideal, ideal. Corté porque por ahí vendían vendiendo papas. Recuerden que yo estoy en Ecuador, ¿ok? Yo estoy en Ecuador, no es lo mismo que en mi oficina todo calladito. Bueno, entonces muchas veces nosotros decimos, no, las camisetas no son para mí, porque las camisetas esto, las camisetas lo otro, bueno, en fin. Pero para todo y solución, como siempre les digo, amemos nuestro cuerpo, amemos nuestra morfología. Y lo único es buscar el corte que me vaya a quedar bien. Por ejemplo, muchas veces, yo les voy a decir que pena hablar esto, pero muchas veces nos llega la regla del mes, ¿sí? Y no queremos nada apretado, que nos duele por aquí, que nos duele. Pero ustedes saben, cambiamos las hormonas, la hormona, el cambio hormonal de la mujer al mes, nos cambia también el carácter. Entonces, ¿qué sentimos calor? ¿Qué sentimos esto? ¿Qué sentimos lo otro? No queremos que nada, nada nos ajuste. O como decía una estudiante, dice, no, yo tengo mucho gusto, me acomplejo, no sé qué hacer. Miren, este tipo de modelo es súper, o sea, es genial, porque al hacer esto holgado, nos disimula mucho la parte superior y más bien lo que nos hace ver es una cintura pequeña. Y la parte de atrás, voy a darme la espalda y miren que ni siquiera la espalda no se ve ancha, los brazos disimula bastante. Aparte de eso, las mangas, ojo con eso, miren, tengo mangas largas. Si nosotros remangamos las mangas, como es camiseta, ella queda como que fuera una manga englobada. Miren, ahí estoy tratando de mirar. Es como que fuera una manga englobada y si ustedes se toman así la foto, les va a salir genial para Instagram. Hasta eso le estoy dando ideas. Bueno, chicas, para mí realmente es divertido hacer estos videos porque tenemos opciones de todo. Así que vamos a ver el siguiente corte. Lo único que necesito es que para el siguiente corte ustedes ya hayan hecho la primera camiseta porque vamos a utilizar las mismas medidas y vamos a utilizar el mismo patrón de confección. Solamente necesito que hayan practicado. Así que si tú dices, no Isabel, no me sale, si me sale, inténtalo. Y si tú me dices, Isabel, es que no tengo todas las máquinas, inténtalo. Hacerlo con over y puntada plana como ya hemos estudiado en el curso de camisetas de San Valentín. Ahí lo hice simplemente con máquina plana y over. Era un ejemplo. Ahora lo estamos viendo con otro ejemplo. Así que nos vemos, chicas, y nos vemos en el siguiente video. Y disfruten. Las camisetas son geniales. Solo depende de tu creatividad. Nos vemos. Chao, chao.